Si quieres invertir tu tiempo de la mejor manera, aprende un idioma. ¿Con quién? Con mi gente de arroba Fear Lois USA. Ellos son expertos en la materia 21 años de experiencia en Venezuela y ya están en el sur de la Florida. ¿Cómo vas a hacer? Vas a entrar www.firlois.us y ahí te vas a enterar de todos los planes que tienen clases grupales online y por supuesto clases particulares para que estés one to one con tu teacher y sueltes ese vocabulario y emprendas en ese nuevo idioma que tanto deseas dominar. Así que no esperes más y aprovecha este tiempo de cuarentena, aprovecha este confinamiento en casa para mejorar tu idioma y cuando salgas, sorprendas a toda la comunidad que te rodea con ese vocabulario extenso. Síguelos ya, arroba Fear Lois USA y por supuesto su página web www.firlois.us Pero, pero, lo que hay que hacer como la gordita, primero, reírnos de todas las cosas que no se nos dieron. Yo quería rebajar en el 2020 y no lo logré. El 2021 me va a acompañar. No con esta ansiedad, tan hijo de puto, me estoy en una casa viendo Netflix. ¿Qué tú crees que yo voy a decir a las nueve de la noche? Mañana, mañana, mañana voy a trotar. No jodas, a las nueve de la noche me estaba zampando una pizza, voy a ver esta película. Y mañana hago fasting. Fasting. Mi cuerpo dijo, va a explotar, yo. De bola. Pero es que sí, compré, compré como cinco aplicaciones que sí, yo veo hasta Disney, huevón. O sea, de la aladilla que tengo veo Disney. Entonces estoy, no, voy a ver Soul. Y entonces lloré con esa puta película. Cuando le dice, te voy a dar una oportunidad. No, es verdad. Una oportunidad. Tengo que dejar comer gluten. Una nueva oportunidad. Y si te la conté, mi amor, pero todos mueren al final igual. Una persona gritó, no la cuen. ¿Tú la viste? Mueren, mueren, mueren. Mueren igual todos mueren. Hasta el camarógrafo muere. La película. Horrible, tristísima. O sea, Netflix, HBO, la otra. O sea, Flick Latino. Toda vaina. Entonces uno viendo películas que tú crees que cuando uno está viendo películas, ¿qué hace? O sea, huevo, o sea, ya, o sea, huevo empieza a cotufa, pero después la cotufa ya, quiere ya, un pedazo de carne mechada. Empieza a sacar la nevera, huevón, arroz. Y si este arroz se le echan dos huevos encima. Y ahí, bueno, huevo, o sea, uno va, por eso me puse esta chaqueta para disimular, ¿tú me entiendes? Pero la cosa está en que si no se nos dio esos deseos que estábamos buscando, este año primero nos tenemos que cagar de la risa de que lo que no se nos dio. Y segundo, brindar, porque este año es nuestra revancha. El que empieza. Amén. Bueno, yo voy a presentar a nuestra banda invitada para que, bueno, porque nos volvamos locos, porque nos necesitamos beber, triunfar, brindar. Y me subo al escenario para despedir el año juntos, ¿ok? Así que un aplauso a nuestra gente de Pa'o Bailar. Señores, a celebrar la vida. A celebrar todo lo bueno que viene a partir de 2021. ¡Vamos a bailar! ¡Opa! Que tenga un don especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que casi ni la ves, que no sea un huracán, que nunca es triste el sol, un aroma familiar, que sea casi bien, que tenga tanto amor, que escribo en un cartel. ¡Como dice! Un hombre busca una mujer, que es otro desconocida, que va como loca por la vida, es simplemente diferente. Si tú nace, hazte amigo como hermano, ven, déjame la mano, yo soy un hombre y busco una mujer. Un amor de juventud, sin tu cosa al hablar, brilla, brilla bella con su luz, y con la oscuridad, esa luna no es el sol, ni campo, ni ciudad. Ella es bella porque sí, porque ese es su papel, ya casi tan se hace abrir, que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, que es amor desconocida, que va como loca por la vida, que es simplemente diferente. Si tú nace, hazte amigo como hermano, ven, déjame la mano, yo soy un hombre y busco una mujer. Si tú nace, hazte amigo como hermano, que va como loca por la vida, es simplemente diferente. Si tú la ves, va a que a mí no coma hermano Ven, déjame la en la mano Yo soy un hombre y busco amor Se fue y me niego a crecer que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si lleve en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Profeteme que si la ves Lo podrás en su piel Lo que puse yo delirio Delirio Yo la abracé y sin miedo me abrazó Y aún me descuese el fuego Que me quemó su brillo Ay, su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia, de las bodas de amor De una flor desnuda Bella De una historia muda Yo que una noche la dejé es capaz Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Si la ves perdida Dile que cambie de vida ¿Cómo dice usted? ¿Cómo dicen ustedes que se escuchen? Profeteme Lo podrás en su piel Lo que puse yo delirio Delirio Yo la abracé y sin miedo me abrazo Y aún me descuese el fuego Que me quemó su brillo Ay, su brillo Ay, su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que veas que si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dile que soy Dile que soy Dispuesto a dar Dispuesto a dar Todo por ellas Y mucho más Ajá ¡Qué lindo! Beso que me tengas La ventanita del amor se me cerró Ay, dese que me descanse Las azucenas han perdido su color Dese que me descanse La ventanita del amor se me cerró Ay, dese que me descanse No hago más nada que enseñarte el corazón Te cuelanme en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Te cuelanme en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tenerte un cariño Que a la final te invito contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu amigo en las noches Te cuelanme en pedazos Ya no aguanto esta pena Qué dolor Tanto tiempo sin verte Es como una condena Y esa bulla a las mujeres Alegría, alegría, alegría Que esta noche Pa' qué? Pa' bailar Me voy Me voy Se fue Y dónde está mi gente hermosa Del Zulia Hay gente del Zulia Esta noche Esto es una guarachita sabrosa Vamos a bailarla pegadito Y apretado Vamos a ver si se la saben Dice Hermano mío Empieza suavecito Y se pone bueno Tranquilo Rafa Yo me encargo Apretadito, apretadito Yo aprendí a ser de tu vida Más placentera Y aprendí tu sitio exacto De excitación Hacer de cada noche Una primavera Y de cada madrugada Una ilusión Yo sé bien Que te sonrojas Cuando me inspiro También sé que de mis besos Te sientes sueñar Conozco el motivo De tu suspiro Y adivino Y adivino los momentos ¿Cómo dice? Cuando sueñan Ay señora del amor Usted si es bella Usted supo transformar Mi vida querida Ay señora del amor Usted me quema Soy su pena Su razón y su desliz En el cielo En el cielo de mi vida Está su estrella A tu lado Soy el hombre más feliz Ay señora del amor Usted tan linda Usted tan bella Usted me ha robado Mi vida Mi ilusión Y mi existir Ay señora del amor Yo la quería Yo la adoraba Pero llegó otra mujer Y mira Con ella me mencionaba Apretadito, apretadito Este es el momento rico De la canción Espero que estén Los que no estén bailando Se estén sirviendo su trago Porque esta noche es intensa Dímelo yo a Elito Vamos Ay señora del amor Yo la quería Yo la adoraba Y en el dos mil veintiuno La amo más Que a mi vida amada Y seguimos recordando Doña Pululo una tarde Va a hacerse una vara De un gran grupo Muy famoso Allá en el pueblo de Caimán Añezca Doña Pulula Llorando al grupo Le dijo Ay ayúdeme por piedad Ayúdeme Se lo pido Se trata de mi marido Que creo que se me está lleno Y yo quisiera Dijero Usted me prepara Y algo Anoche me vino tarde Lo abrazé No me hizo caso Dígame el señor de Juan Si me lo están Comisando Se durmió Y aunque se no me lo crean En mi desesperación Tuve que darme un jalón Y aunque me lo hice muy fuerte Siguió tranquilo durmiendo Ay mi Dios Si lo perdiera Yo Me voy a morir de pena Para empezar la consulta Corte una parada Así Por ti Por tu casa Por lo que desea Si en el tú Curo por tú No es un defecto El hechizo Del grupo Que le vamos a poner al marido Dice Señora Él tiene otra Que le está prendiendo pena Para que la olvide usted Y la quiera junto a ella Pero ya no se me ocupe Voy a hacerle una receta Para que le haga un tabaco Y verá Como se atienda Ponte un taco de tabaco Que haya botado borracho Tenemos agua ya Y media tercia de ron Un rabo de gato frío Y liga ese patimento Con su nombre y apellido Y entierran en un rincón Y cuando él vaya a salir Muévalo con un palito Y verá Como regresa Manso con un coladerito Porque yo Se lo tranquilizo Aunque venga del toral Lo pongo para arriba Lo pongo para abajo Cabeza de lado Cabeza para allá Lo pongo de lado Lo dejo amarrar Cabeza para arriba Cabeza para abajo Y si está con la otra Lo saca de aquí Porque el nico le va Lo saca de allá Y si está con la otra Lo saca de aquí Ay, así como baila Es que me gusta Como tú me miras Es que me gusta Oye, como tú me abrazas Es que me gusta Como tú me miras Es que me gusta Si, 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 si Así, así Si, si Así, así Así, así Si, si Así, así Como me acaricia, es que me gusta así Así, así, sí, sí, así, así, sí, sí, así, así, sí, así, así, sí, sí, así, así Quiero gente con sus uvas en la mano porque cada uva es un deseo Cada uva es un deseo Yo le voy a preguntar, esto es sin ensayar A cada una de las personas que me acompañan que digan un deseo y cada una usted va a decir amén Claro que sí, mi mamá, mi mamá primero Mi mamá, sí a Bolívar, vamos Un deseo mami, un deseo, un deseo Que se termine la pandemia y que haya salud y unión Amén, amén Sexo, sexo para todos Amén Salud Salud, amén Billete Amén Vida plena para todos Amén Que se vaya maduro Ganó Ganó, ganó, ganó Claudio, ganó Claudio Claudio no habla pero cuando habla Y para toda nuestra gente en Venezuela Que pronto tengamos mejores noticias de nuestro país amado Que ocurra un milagro Que se libere, que se desencadene, que se rompan las cadenas Y que entre la democracia y que entre la democracia y la luz en nuestro país amén 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 Falta un minuto Ok La copa La uva La copa y las uvas Ok Preparado mi gente Preparado Que emoción, que emoción Se va el 2020 Se va el 2020 Se va Se va Que maravilla Se va Que maravilla Si se va 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Gracias! 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 Woohoo ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Gracias! 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 Viga salud a la nube, venezuela ¡Salud! ¡Feliz Dario! ¡Feliz Dario!